La Soledad en la Sociedad Norteamericana Cuando los negros jóvenes empezaron a dirigir su agresión contra sus opresores, no hubo nadie que manifestara mayor contrariedad y desaprobación que algunos de sus propios mayores. Cuando los padres llevaban a sus hijos a ocupar su lugar en la cola para los golpes, la degradación y la humillación que sería su suerte en la vida, los hijos abandonaban la cola y renunciaban a participar. Los mayores se ponían furiosos y empezaban a gritar que así era el mundo y que tenían que aprender a aceptarlo. ¿De qué otro modo conseguirían un puesto de limpia botas o limpias retretes? Una cólera comparable manifiestan hoy en día las víctimas de más edad de la opresión tecnológica contra los jóvenes que desafían tal opresión. Y se plantea un argumento semejante. ¿De qué modo esperas emular mi miserable vida si no aceptas la opresión? Y se repite la respuesta, acallada por el efecto, la gratitud y las culpas que el amor y el sacrificio de los padres han logrado. Yo no quiero ser como vos. La presión más dramática de esa cólera es el motín de la policía, terminó inventado después de la Convención de Mócrata en 1968 para describir el hábito que tienen los policías de aplastar con demasiado entusiasmo en las cabezas de los muchachos. Pero como ya ha observado mucha gente, la policía actúa, no obstante su poca elegancia, como agente de las actitudes de la comunidad y si no se sintieran respaldados por la comunidad no cometerían tales desactos. Si se dispara contra los negros o así estos son arrestados o golpeados simplemente por pasear por un barrio residencial blanco, es porque la mayoría de los habitantes del barrio tienden a ver en cada rostro negro un maleante. Y si nuestros escolares son golpeados y aporreados, este acto refleja agudamente nuestro depravado resentimiento contra su juventud y contra su rechazo de nuestros valores y de nuestro estilo de vida. En mi propia comunidad se produjeron en la misma semana una serie de regadas de estudiantes que fumaban marihuana en la intimidad de sus apartamentos. Y una negativa del jefe de policía garantizar la protección de un peligroso cruce próximo a una escuela en la cual había perecido recientemente un niño de 6 años, alegando que la fuerza tenía cosas más importantes que hacer. Que la vida de un niño pequeño es considerada de menor importancia que el evitar que los estudiantes se diviertan puede parecer grotesco, pero puede hacer también reflejo de cuáles son en una escala de valores las prioridades de la comunidad. Puede objetarse que las revueltas policiales superan en intensidad las actitudes de la comunidad adulta, pero entonces, ¿cómo podemos explicar la aplastante aprobación popular concebida al Mayor Daley y a la policía de Chicago tras las revueltas de la convención, siendo así que el tipo de violencia policial pudo verse en la televisión? O los esfuerzos de un pueblo del oeste medio por enviar a la cárcel por 6 meses a un joven inglés por llevar su cabello al estilo inglés. O los esfuerzos de una opulenta comunidad residencial por enviar a prisión a los entusiastas profesores del instituto por presentar un drama negro contemporáneo que contenía la palabra joder. El último incidente alude a una asamblea durante la cual el alumno que pronunciaba el discurso de despedida se levantó para defender la obra. Al utilizar el mismo la ofensiva palabra, la audiencia vociferó matarle y se llamó a un policía para que lo arrestara y lo arrastrara afuera en medio de un infierno de aullidos. Los pasados 10 años han demostrado tan frecuentemente lo fácil que resulta a la opulenta y respetable comunidad WASP descender al nivel de la chusma de un hinchamiento que no podemos atrever ya ninguna cualidad especial de brutalidad. El criterio general de ambos grupos es que a la violencia ha de responderse con violencia y la violencia del primer tipo se define como todo lo que me disgusta o me inquieta de cualquier modo. ¿Pero qué es lo que inquieta hacia la gente? ¿Por qué la generación madura odia a sus hijos con tal vemencia? La inclinación norteamericana a responderse debajemente al estímulo excitante de avaliar a los jóvenes puede hallarse no obstante en una respuesta parcial de nuestros análisis de las necesidades de estabilidad y cambio. ¿Por qué los norteamericanos se han sometido tan pasivamente a la destrucción descargada por el cambio tecnológico que han tenido que convencerse a sí mismos de que su sumisión es correcta, justa y apropiada? Cualquier desafío a la prioridad tecnológica sobre los océanos amenaza con evidenciar el hecho de que los norteamericanos han perdido su humanidad y su capacidad para controlar su medio ambiente en tanto que la prioridad no se mencione ni se enfrente y no es necesario confrontar la sumisión humana implicada. Pero la juventud está diciendo cada vez más con insistencia ¿Y qué hay sobre la gente? ¿Qué pasa con la gente? ¿Por qué habéis vendido vuestra progenitura a la quincaliería? Es una pregunta humillante y las preguntas humillantes suelen responderse con golpes. Además, los cambios sociales producidos por el cambio tecnológico son tan vastos y sorprendentes y producen a nosotros tal desequilibrio que el deseo de cambiar social independientemente esto es cambio producido por necesidades humanas más que por la tecnología aparece no como una solución y la asunción del control sino como otra fuerza disruptiva. Es como los habitantes de un país ocupado que dicen a sus soldados no luchéis con el enemigo ello solo provocaría una venganza masiva sobre nosotros. El sentimiento predominante es que hay más cambio en el que nadie puede ya tolerar tanto que cualquiera puede incluso considerar una revalorización radical de todo el sistema o parafraseando a Mel Lazarus sé que necesito ver a un psiquiatra pero la idea me asusta demasiado ahora iré cuando esté menos nervioso al parecer la idea no solo nos asusta nos enloquece de suficiente como para matar a cualquiera.